¡Suscríbete al canal! Y si no lo ve nadie, es tal vez porque no tiene credibilidad, no tiene audiencia, los programas no le gustan a la gente. Entonces, cuando un canal de televisión tiene publicidad, tiene comerciales, es el canal que usted tiene que ver. Pues eso significa que ese canal lo ven mucho. Y si lo ven mucho es por algo. Gracias, mi querido Juan Méndez. Amigos, compartimos con ustedes las notas que hacen titular el día de hoy. Y tenemos para ustedes la página de Casa Venezuela, entre los países más corruptos del mundo. Ya está el protagonista. Recuerden ustedes, mis queridos amigos, bueno, ahí está uno de los emblemas de la corrupción, Ale Shab. Recuerden que cuando estos tipos llegaron al poder, una de las cosas que intentaban venderle a la gente era que ellos iban a acabar con la corrupción que se denunciaba durante los años de la República Civil. Hoy por hoy, no solamente no acabaron con aquella, sino que exacerbaron y son los tipos más corruptos que han pasado por el poder en Venezuela. Seguimos. Bueno, hasta Empresas Polar salió salpicada por Ale Shab, según una entrevista realizada por mi compañera Carla Angola en Aló. Buenas noches. Pasamos a la siguiente. Evacuadas casi 900 personas de Machu Picchu tras lluvias e inundaciones en el Perú. Seguimos que más de 2 millones de inmigrantes fueron arrestados en la frontera sur de Estados Unidos en 2021. Más adelante, Scotland Yard investigará la fiesta de Boris Johnson en la sede del gobierno británico. Vea la cara de rumbero que tiene ahí Boris Johnson. Bueno, ya decíamos el titular sobre el país más corrupto del mundo. Vamos a la columna titulada Venezuela. Y es que Índice registra aumento salarial de los trabajadores, pero todavía no alcanza. Y Bachelet reportó pocos avances en el establecimiento de la cadena de mando por violaciones de derechos humanos. Venezuela reabre rutas aéreas comerciales desde y hacia España. Maduro designó a los integrantes del Consejo Federal de Gobierno. Bueno, mucho ha dado que hablar el video donde Nicolás Maduro pide en el Consejo Federal de Gobierno, que es donde asisten todos los gobernadores de Estado, pide que Estados Unidos levanta las criminales sanciones que hay en su contra y los gobernadores de oposición, todos, aplauden la solicitud de Nicolás. La recepción e instalación de equipos en puntos habilitados para el revocatorio se realizará este martes. Es decir, a ellos les sabe, acá sabe, por decirlo menos, que la situación que plantearon, el cronograma que plantearon para el revocatorio es inviable. Ellos, ahí están, si quieren ir a firmar, firmen. Allá ustedes. Entonces, se van, no sé, mil personas, diez mil personas, treinta mil personas a firmar el miércoles. Y sale Maduro diciendo, ahí está, invitaron a recoger las firmas. El Consejo Nacional Electoral diligentemente les habilitó y solo fueron treinta mil personas. De eso se trata. De eso se trata. Ayer, cuando la gente del movimiento venezolano por el revocatorio llevaron la solicitud de revisión de este cronograma, la señora, y lo del señor es un formalismo de lenguaje, Tania D'Amelio, les dijo, sí hay que llevarlo al directorio, pero de plano les digo que eso es inviable. Van a pagar, van a pagar el cacharro carraquero, la vieja Tivisay, la Tania D'Amelio, la del Socorro, todas. Van a pagar el calzadilla. Ahora, yo les digo una cosa al señor Picón y al señor Márquez. Si no renuncian, trabajen. Y trabajar no es dar declaraciones de, no son las condiciones, trabajen. De verdad que sí. Y si no, digno. ¿Me avisan cuando termine la reunión que tienen allá arriba, si son tan amables? Gracias, muy formal. Se las agradezco a todos. Ok, continuamos. Pasamos a la columna Estados Unidos. Vientos de pánico en Wall Street. Simple corrección o depresión prolongada. Biden insultó a un periodista de Fox News. Ex-policías acusados de la muerte de George Floyd optaron por no hacer nada, dice fiscal. Estados Unidos y varios países europeos advierten de graves consecuencias a Rusia si invade a Ucrania. Temperaturas muy bajas en el sur de la Florida. Las registradas este lunes y las que se van a experimentar a partir del día viernes. Pasamos a la siguiente página. Y es el diario de las Américas. Cierran sitios de anticuerpos monoclonales en Florida. Esto ha generado toda una polémica. Un poco más abajo, José Dotres es el nuevo superintendente de escuelas públicas de Miami-Dade. Se había desempeñado como el segundo a bordo y en la dirección de educación del estado de la Florida. Es un hombre de aquí del condado. La información que pudo darse a conocer de su hoja de vida es un hombre que estudió sus primeros 12 grados en el estado de la Florida. En el condado de Miami-Dade, estudió en Miami-Dade College, fue a la Universidad Internacional de la Florida. Es decir, ha estudiado en escuelas e institutos públicos toda su vida y ha trabajado para la educación pública toda su vida. Es decir, tiene las credenciales para sustituir a un extraordinario gerente como Alberto Carvalho. Presteno de serie documental de Neymar, récord en Brasil. José Dotres, nuevo superintendente de escuelas públicas en Miami. Inspirada en su madre, Isabel Allende, publica Violeta. Biden, califica a periodista de estúpido hijo de perra. Putin y Díaz-Canel se reúnen en medio del conflicto con Ucrania. Estados Unidos pone en alerta a 8.500 soldados para posible invasión. Arrestan a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Arrestan a hombre en Miami. Un mes después de matar a la madre de sus hijos, reabre la icónica Ocean Ride de Miami Beach. Y Demócrata dice que Hugo Chávez inspiró a su partido. Oigan a este. Pasamos a la siguiente página. Y es el nuevo Gerald. Distrito escolar de Miami contrata a José Dotres como superintendente. Los tacos de últimas noticias, dice un gran jurado. Indagrassi Trump presionó a Georgia en las elecciones del 2020. Diez consejos del IRS para evitar fraude con la declaración de los impuestos. Escucha el gran debate. Una perspectiva latinoamericana sobre la actualidad. Pasamos más abajo. Ahí tiene José Dotres cuando está siendo saludado por miembros de la junta escolar. Seguimos abajo. ¿Es malo para la salud comer huevo? Bueno, siempre ha habido una tesis que habla de que el huevo habría que comer solamente la clara porque la yema del huevo podía producir alzas del colesterol. Hay otras investigaciones que dan cuenta de que no es así. Incluso muchas de las dietas que hace la gente para bajar de peso sin subir el colesterol es a base de comer travesura de gallo. Joe Biden lanza insulto despectivo a periodistas de Fox News y Frida Sofía es detenida en Miami por alterar el orden público y oponer resistencia. Después tenemos que Borrell dice que la tensión con Rusia es el último ejemplo de que Europa está en peligro. Y Eva Rushwood acusa a Marilyn Manson de violarla en un videoclip. Cae en España red que falsificaba pases COVID y PCR a famosos delincuentes. Demandan a Google en Estados Unidos por engañar a los usuarios sobre la privacidad. La fotografía, dos dictadores. Vladimir Putin y Miguel Díaz Canel discuten alianza estratégica en medio de temores de amenaza rusa. Pasamos a la siguiente página y es Infobae. Y es Venezuela. Porque el pollo Carvajal reveló las operaciones de un cofundador de Podemos para cobrar dinero del régimen de Maduro en España. El ex jefe de inteligencia chavista indicó que Juan Carlos Monedero usó un testaferro y un banco suizo para llevar cientos de miles de euros a Madrid. Y ahí tenemos la foto del dictador venezolano y de Pablo Iglesias, quien era el líder de Podemos, que dice que pasó a retiro, pero sigue manejando los hilos desde la oscuridad. Como le gusta trabajar a los ladrones, a los sinvergüenzas desde la oscuridad. Volvemos a subir para ver el titular que tiene que ver con Rusia. Y dice la reacción de Rusia tras la puesta en alerta de tropas de Estados Unidos por Ucrania. Estamos preocupados. Aquí tenemos que Kirgios explotó, remató un pelotazo contra la tribuna y le pegó a un niño. La reacción del tenista en pleno partido tras su error. Murió Olavo de Carvalho, el gurú de Bolsonaro. Vladimir Putin ha acorralado en su propia amenaza invadir a Ucrania o perder toda credibilidad. Los modernos misiles con los que Ucrania espera frenar a los tanques rusos en caso de una invasión. Y el periodista insultado por Biden contó que recibió un llamado del presidente. No es nada personal. Entre tú y yo no hay nada personal. Es solo el corazón que desayuna. Arrugó, ¿no? Después de él. Yo quisiera saber cuál va a ser el destino del operador de audio del salón donde el presidente Biden estaba dando la rueda de prensa. Esperemos que no lo vayan a pagar con ese pobre ser humano. Seguimos. Son todos corruptos. Nadal avanzó a semis de Australia en medio de acusaciones de su rival. Y cierro con que Scotland Yard investigará las fiestas de Boris Johnson en la sede del gobierno británico durante la pandemia. De esta manera, amigos, he compartido con ustedes, titulares de las notas del día de hoy. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más en la mañana de EBTB. Ya venimos.